Vamos a realizar la derivada del logaritmo de base 3 de x cuadrada más 4 para derivar un logaritmo que tiene una cierta base se utiliza esta fórmula en esta fórmula la a minúscula representa la base en este caso el 3 y la v representa el argumento del logaritmo lo que aparece entre paréntesis delante del logaritmo en este caso el argumento es x cuadrada más 4 así que ponemos v igual a x cuadrada más 4 y sustituimos en nuestra fórmula así que ponemos logaritmo base 3 de e aquí está por v con una comilla que es x cuadrada más 4 con una comilla y en la parte de abajo aparece v así que en la parte de abajo escribimos x cuadrada más 4 ahora la parte en la que aparece una comilla hay que derivarla eso es lo que significa la comilla significa derivada así que derivamos x cuadrada la derivada es 2x 2x y la derivada de 4 es 0 así que simplemente ponemos 2x este de aquí es el resultado de nuestra derivada en el próximo vídeo veremos cómo derivar el logaritmo de raíz cuadrada de x si se fijan aquí no aparece ninguna base cuando no aparece ninguna base significa que el logaritmo tiene base 10 nada más por curiosidad entonces igual la misma fórmula que estamos utilizando nos va a servir para derivar este logaritmo el procedimiento es muy sencillo es muy similar al que utilizamos para derivar un logaritmo natural aunque en este caso utilizaré otro procedimiento en el cual la raíz la convierto en potencia un medio y aplico una propiedad de como ya hicimos también antes con un logaritmo natural si les gustó el vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia